Hola, hoy estoy en uno de los barrios más populares de Málaga, la Trinidad o el Perche el Alto, y esta iglesia, la de San Pablo, es nuestra primera parada. La iglesia de San Pablo es de estilo neogótico y es famosa en Málaga por alojar las hermandades de la salud, el santo traslado y sobre todo la cofradía de Jesús cautivo. El cautivo es una imagen que representa a Jesús en el momento de presentar lo cautivo al pueblo. Es una imagen sencilla y muy hermosa, vestida con una túnica blanca, que al ser portada en el trono, se mece como si anduviese por las calles de Málaga. Cada año congrega en el lunes santo miles de fieles que le siguen en procesión. Si estáis en Málaga en Semana Santa un lunes, no os lo podéis perder. Si paseáis por el barrio podréis encontrar también algunos de los últimos corralones de Málaga, construcciones típicas que alrededor de un patio congregan a todos los vecinos del inmueble. Vamos a visitar alguno de ellos. Los corralones, por su estructura, hacen que sus habitantes se conviertan en auténticas familias y sus relaciones se mantengan durante generaciones. En el mes de mayo, los vecinos engalanan sus patios y concursan por ver qué corralón es el más bonito. Si seguimos paseando por el barrio, podemos llegar al Llano de la Trinidad, donde se encuentra la antigua Casa de Socorro de 1918, que es una variante del estilo neumudejar conocida como alambrismo. En un paseo por el barrio de la Trinidad podréis conocer la Málaga popular, devota y tradicional. Mañana más, Lobby Málaga.